Bueno, a falta de Alianza Rescate RD que estaremos dando mayores detalles de ese tema en otros capítulos porque es un episodio bochornoso en la historia de la política dominicana Edwin Cruz, Jarro Bachatero, José Maracayo y Mario Herrera, donde quiera que esté, Mario Herrera Ah, se me quedaba delio, pero bueno, miren, esto es algo bochornoso, pero esto que acaba de hacer Leonel Fernández tiene como razón de ser precisamente el fracaso de la Alianza pero Edwin Cruz, dando un poco de contexto con esto, esta jugada que ciertamente sorprendió a muchos Adelante Nada, que Opción Democrática, el partido donde milita, bueno, la presidenta de la organización, Minuta Bares y también José Horacio Rodríguez, que es la cabeza más visible y más, digamos, importante, de más peso el diputado por el Distrito Nacional Circunscripción Número 1 pues se han abocado a una alianza con la fuerza del pueblo ¡Qué relajo! A muchos los ha sorprendido Más que Minut, ¿Horacio? ¿Horacio? Sí, José Horacio El partido es de Minut El partido de Minut El partido de Minut El partido de Minut, pero también Minut es una mujer del sistema porque Minut fue miembro del Partido de la Liberación Dominicana y precisamente cuando ella sale del partido de la Liberación Dominicana es cuando está en el gobierno, en el poder, Danilo Medina Pero, Edwin O sea, ella tiene más afinidad realmente con Leonel Fernández A eso voy, pero Pero te vamos por parte porque O sea, una Tú dices Te pregunto ¿Una afinidad ideológica? Yo diría que puede ser No sobre todo en lo ideológico Aquí es que la ideología en la República Dominicana es una vaina de la que ya ni vamos a prescindir de esa palabra Aquí todos los partidos lo que son es prácticas Afinidad intelectual Afinidad intelectual Quizás hasta de carácter Quítale lo intelectual Intereses Y también Digamos que tienen intereses Digamos que tienen intereses que no tienen que ver con la ideología Él parece que está El charro mechatero parece que está en la línea de Alburquerque que cuestiona el portento de la Bueno, del intelecto de Leonel No, 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 no De Leonel no Pero sí Pero muchas El profesor El profesor Fernández Lemucho Yo creo que eso ¿Quién es el profesor Fernández? El profesor Leonel Fernández Lemucho El profesor Fernández El profesor Leonel Fernández Lemucho Así es que él dice Cada vez que él habla con alguien es profesor, profesor Pero vean que Opción Democrática no fue uno de los protagonistas de la convocatoria a la Plaza de la Bandera Sí, claro Claro José Horacio José Horacio estuvo en pie y fue de los primeros Fueran las primeras organizaciones O sea, Alianza País En ese entonces perteneciendo a Alianza País Fueron de las primeras organizaciones que el domingo el mismo domingo que se suspenden las elecciones protestan frente al Palacio Nacional ¿José Horacio no fue de la foto? ¿De cuál foto? La foto del diputado desnudo y cosa No, no, no Yo eso no lo Eso es una ¿Del diputado? Eso es un bulo No, no, no El diputado que estaba agachado No, ese es el regidor Ese es Mario Sosa No, lo que pasa es que hay un bulo de uno de la plataforma de la plataforma esa del edificio rojo que publicó una foto de uno tipo ahí que es desnudo y quiso sugerir como que Horacio estaba metido en eso Ahí yo no me aprieto Eso yo no lo no lo doy por válido porque eso fue para difamarlo y para decir que le... Ok, ok El punto es que el punto es que el señor José Horacio Rodríguez sí estaba José Maracayo en las protestas Disculpa, disculpa José Horacio es gay Yo no sé Ah, no sabía, no sabía Yo no sé Yo no sé Y si Horacio ¿Qué pasa? Y si Horacio lo fuera no hay ningún José Horacio lo fuera no hay ningún tipo de problema No, no Pero lo que digo Supongo que no lo ocultaría tampoco Creo que él tiene novia Creo que él es heterosexual Tengo entendido eso Pero inclusive Aquí hay muchos que tienen esposo o hijos Pero inclusive Si supieras que les gusta Pero inclusive si así lo fuera y tuve una vida ¿Verdad? Eso es problema de él Eso es problema de él Eso yo no Ahí no me Eso a mí no me importa El punto es que sí ha sorprendido mucho que Opción Democrática que tiene una un eslogan inclusive de buena política La buena política Se esté aliando con La mala política No solamente pasa en Argentina Mira cómo criticaron Es el tema de la mala política Pero la verdad es que el problema a mí me parece que ocurre con Opción Democrática no es que se una a la fuerza del pueblo es el discurso Cuando tú tienes un discurso tan vehemente tan fuerte contra la clase política y te das cuenta a medida que vas avanzando en este campo y en la militancia que tienes que hacer consensos que tienes que hacer pactos y que tienes que renunciar a ciertos principios cuando te vas a aliar con uno que es más fuerte que tú Pero es obligado hacer pactos renunciar a los principios es obligado No, no es obligado Porque yo creo que Si quieres lograr si quieres lograr espacios de poder porque la política no es cuestión de alcanzar el poder No es eso lo que se busca en la política Ese no es el fin Pero termina la frase Si quieres lograr espacios de poder Si quieres lograr espacios de poder tienes que hacer pactos Pero por un asunto de ansiedad Lamentablemente Pero por un asunto Vamos por un asunto de ansiedad y de tiempo porque te voy a decir algo O sea, ellos se ven obligados a hacer este pacto con el diablo porque quieren llegar al poder de una forma inmediata Y es uno de los males de estos países de la región de Latinoamérica que queremos todos para allá Entonces los ejemplos de países desarrollados como Japón y todo eso lo tenemos ahí Son proyectos a largo tiempo y si opción democrática toma eso como 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 experiencia de bueno esto es un proyecto que nosotros es para mediano largo tiempo y no nos vamos a liar no nos vamos a contradecir vamos a seguir firmes vamos a ganar poco a poco ya ganamos una diputación hoy en las próximas elecciones ganamos y nos mantenemos con este discurso firme va a llegar un tiempo de que van a ser opción de poder pero aliarse de esta forma los que están los que están presentando al público es que nosotros somos más de lo mismo y lo que queremos es llegar al poder rápido porque necesitamos ¿qué? o sea necesitamos estar en el presupuesto pero es normal eso en la política dominicana es normal pero es normal acuérdense como Minu atacó y tuvo una guerra foraz por Twitter con Lionel con Lionel pero estamos hablando de un partido Minu tuvo una guerra muy fuerte con Lionel y le recordaba a cada rato que usted dijo que no se iba a reelegir que los impuestos que etcétera y se va del PLD y ahora entonces se une con él mira Zorrilla Osuna como atacó a Lionel también ¿te acuerdas? pero no es lo mismo porque yo no es lo mismo porque Zorrilla Osuna pertenece a una clase política y eso no nos sorprende lo que él hace pero opción democrática se alza como una buena política como algo diferente estoy diciendo que todo es igual que no eso es un show de ese partido ya te lo está demostrando Zorrilla Osuna como boxeador es mucho mejor que yo como jugador de baloncesto coño ah ok como boxeador es mucho mejor que yo como jugador de baloncesto ya entendí el sarcasmo pero yo te voy a decir algo es muy cierto lo que dice José Maracayo pero es que opción democrática si no acciona yo te lo estoy diciendo no es lo que yo quiero porque yo no estoy hablando lo que yo quiero yo estoy hablando lo que yo veo verdad porque lo que yo quiero lo que yo quiero es que haya una opción de poder de verdad diferente a esta vaina pero también te digo algo cuando una opción de poder cuando una un partido se se levanta sobre la base de de que yo no me parezco a ninguno de los otros y no me quiero parecer a ninguno de ellos corres corres el riesgo de terminar como Guillermo Moreno y Alianza País ¿qué pasa? tú votas por ellos como hice yo en los primeros dos procesos en que él corre como presidente y después te vas dando cuenta que este hombre se activa nada más para tiempo de campaña electoral entonces tú ves a ese partido como sencillamente un medio de subsistencia económica entonces usted tiene que llegar a los espacios de poder a hacer transformaciones de verdad y a comportarse a ver si usted se puede comportar diferente aquí abren partidos políticos como empresas yo creo que José Horacio como diputado lo ha hecho muy bien y no hay quien diga que él ha usado dinero de verdad ha usado dinero para corrupción él todo lo que ha hecho ha sido hasta por con